En esta sección he preparado algunas frases y expresiones muy relacionadas con las flores. Pero eso no significa que vayamos a hablar de rosas, claveles o geranios, sino que vamos a aprender el significado y el uso de expresiones tan típicas en español como echarse flores, ir de flor en flor o estar en la flor de la vida, entre otras. Vamos a descubrirlas. Echarse flores significa alabarse o elogiarse a uno mismo, decir cosas positivas sobre sí mismo. Ir de flor en flor, cambiar de pareja con mucha frecuencia, sin considerar estable o duradera ninguna relación. Estar en la flor de la vida es el momento de la vida en que se alcanza la madurez, sin dejar de ser joven. ¿Conoces alguna más? Gracias. 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 Gracias.